bienvenidos chicos una vez más aquí al canal y hoy estamos en una nueva ronda de desafíos diarios del cual nos está pidiendo desplumar los gansos y es el tema en contra los gansos bueno tenemos dos grandes o por lo menos spawn de gansos donde el gato lo puedes encontrar en cualquier parte más pero según la física de red dead saben cómo es una mayor cantidad de spawn en dos lados específicos de ganso por lo menos los que yo conozco una está aquí ya al lado de emerald station ya de rancho emerald aquí en el condado de new hannover aquí chicos especialmente en esta punta en todo este sector de aquí es donde más gansos van a españa aunque en por todo este tipo de riachuelos o lago que hay aquí van a salir gansos y el otro spawn que es que es muy 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 bueno también es acá arriba al lado de este esta fábrica con fábrica no sé que era esta cuestión no creo que se hace en experimento ahí laboratorio este sector de aquí chicos donde hay una cascada acá hay dos cascadas que caen directamente a un gran lago allí también chicos en todo este sector de aquí muy muy mucho muchos pero obviamente qué pasa es que está muy lejos y da mucha flojera subir chicos así que estamos aquí miren a ver por favor tenemos suerte que hay arriba no no son se ha detenido la producción y la entrega de mercadería eso es bastante bueno que era nadie al real un pato pekin no no sirve chicos nada por lo menos vamos a avanzar a ver si encontramos cansos en el sector que yo les dije chicos vamos ganzos aparezcan no sea mal y dos ¿Qué pasa acá? ¿Una emboscada? Bueno, no es problema mío Vamos a buscar gansos Gansitos ¿Es el gay? ¿En el aire? No, todavía no No encontramos nada todavía por aquí Bueno, vamos a seguir buscando Vamos a llevar a nuestro Fiel, corcel, amigo de todas Nuestras partidas Ahora, lo que antes era Mimu Y hoy es J ¡Gansos! Gansos, chicos Con el de gansos Bueno, solamente necesitamos Dos Así que Despellejamos Wonders Y Pomba Uno fuera Primera ronda del desafío Uno de dos Y Dos de dos, chicos Y así Chicos Recuerden Gansos Si están buscando gansos Del desafío diario Y Ahí está Dos de dos Y nuestras queridas Plumas de ganso Recuerden, chicos A un costado Aquí no A un costado de Emerald Ranch Aquí Vamos a encontrar Gansos Y también Y también En la parte superior Aquí Del laboratorio Vamos a encontrar También gansos Así que Bueno Ustedes mismos lo vieron Salieron muchos 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 gansos De donde estábamos Aquí Hemos matado cuatro Así como si nada Así que Bueno Si igual tienen Desafío Por Pato Pekín También hay aquí Anael de Real También hay aquí Así que Bueno, chicos Sin nada más que decir Se despide Son amigos Chuplequé Y nos vemos En un siguiente video Saludos Saludos